Rebels. Creo que me está gustando esta fórmula de poner dos episodios cada semana. Es como ver una mini película. Esta semana volvemos a donde todo empezó. Lothal. Mod Modma informa a Ezra de un nuevo prototipo de Tide Defender será aprobado. Ezra y el resto del fantasma se presentan voluntarios para la misión de recopilar información sobre la nave. Cuando llegan, ven que Lothal ya no es como antes. Mientras Sabine y Ezra se cuelan para conseguir la información, Thrawn entra en escena. Al final, roban la nave entera y escapan hasta estrellarse. Los dos se topan con un Lothwolf y son llevados con el resto del equipo. Me han parecido unos episodios bastante acertados. Me pareció que el tono es más oscuro al ver cómo el imperio puede dejar destrozado un planeta. Otro ejemplo es la mención de Joe, el anterior dueño del bar que fue ejecutado por traición al imperio. Descanse en paz, Joe. Tuvimos caras conocidas como Jai Kel, que fue cadete en la Academia Imperial en Lothal. Ahora está trabajando junto a Ryder, que al parecer ahora también tiene un alaú. Parece que está de moda. Hablemos del lobo de Lothal. Se ha asoca, pero Dave Filoni ya lo negó y la verdad es que sería algo extraño. Sin embargo, en mi opinión tendrán alguna relación con Ahsoka, o eso espero. Parece que pueden hablar o simplemente Ezra los entiende por medio de la fuerza. Creo que son criaturas sensibles a la fuerza como por ejemplo los Isalamir. Lo último que le dice a Ezra es Doom. Mucha gente se pensaba que decía Doom, que en español sería Muerte, pero recordemos que es una serie para los más jóvenes, así que lo más seguro es que haya dicho el apellido de Kanan, Doom, ya que su nombre real es Kalef Doom. Solo falta esperar que los próximos episodios nos resuelvan todas estas dudas. Al parecer, en las paredes que vimos en los trailers hay muchos dibujos que podrían contar la historia de estos lobos con los hombres o incluso con los Jedi. Lothal tiene un templo Jedi, así que me gustaría que al final todo se conectara con estos lobos. Y nada, ¿tú qué opinas de los episodios? Déjame tu comentario, dale like y suscríbete para más Star Wars. May the Force be with you, always.